Bueno, la provincia de Misiones, obviamente una de las tantas provincias y posadas puntualmente que tiene mayor cantidad de gente que alquila, que alquila sus viviendas o donde viven. Bueno, hay distintos proyectos para que, bueno, finalmente ver la posibilidad de que los dueños de las viviendas, los propietarios, no cobren o por lo menos no suban el valor del alquiler en los próximos 180 días. La actividad está absolutamente parada y la gente no está teniendo dinero en efectivo porque obviamente lo está usando para comer. Se rompe la rueda, como pasa generalmente, pero, bueno, están evaluando esta posibilidad ya de que en la provincia de Misiones no se cobre el alquiler o por lo menos lo van a plantear. Que toma y que prevé el decreto de necesidad de urgencia tiene que ver con el congelamiento en los precios de los alquileres, la suspensión de desalojo hasta el 30 de septiembre y la posibilidad de que los inquilinos puedan pagar ese desfasaje de aumento probable que podría existir en este lapso, está en tres o seis cuotas a partir de octubre. También prevé que los propietarios o inmobiliarias puedan facilitarle un medio electrónico para poder hacer los pagos y, bueno, la posibilidad de que el inquilino no sea desalojado, el inquilino no sea desalojado. Hay una gran preocupación en los dos sectores, ¿no?, para cómo va a ser el recupero, sobre todo aquellos monotributistas, autónomos, todas las personas que sostienen el alquiler, digamos, que no son grandes empresas y que por el parate económico tuvieron que cerrar sus puertas. Va a ser un impacto muy fuerte y, bueno, calculo que se deberá profundizar las medidas para ver cómo poder hacer frente a los compromisos de pagos cuando todo esto termine, ¿no? La medida no prevé que el inquilino deje de pagar sus alquileres, sí que no sea desalojado, sí, digamos, que no hayan aumentos, quedan congelados y, digamos, pero de ninguna manera que deje de pagar. Lo que sucede es que hay personas que van a parar su actividad. Hay pequeños comercios que cierran sus puertas y dependen de eso para alquiler. Hay monotributistas que tienen que salir a trabajar y hoy no lo están haciendo. Y esas personas ven afectadas sus posibilidades de pago. Esas son las medidas que se van a tener que tomar. No se me ocurre, pero tal vez una forma de préstamo o un pago también en cuotas, de alguna manera, para que puedan solventar esta situación en la que por fuerza mayor se ven involucrados.